Buenas tardes. Quisiera, antes de la llegada del final del Consejo de los Santos de Santa Santa, presidencia de la enseñanza de distintas personas, instituciones que han colaborado en ellos, también que no nos han estado en salud. Quisiera agradecer la importante imposición y colaboración para las decisiones de abogados que yo voy a pagar en el paráquenso de cuatro años. Que yo le había contestado, pero siempre, si no, ojalá pudiéramos que salga más de seis años. ¿Ves? Muchísimas gracias. Muchas gracias por trabajar, si no, y siempre por mi corazón, agradezco a los amigos. Muchísimas gracias. Al Consejero de Cultura y Fiesta, en el Ayuntamiento de Pérez de Llana, en el Centro Caldera Hernández, por marcarte siempre la experiencia cultural, en el Centro Caldera Hernández, que es la forma de la guerra rama, que es más fácil y más. Gracias a todos, y vos es sensible, en esta cosa y en la organización de mano. Al Ayuntamiento de Pérez de Llana, nos está, señor Alcalde, por el aquel presidente de Pérez de Llana y Chacán. Al presidente de la Asociación Cultural, de Santa Juan, con su atención. Y su junta directiva... ...con la total colaboración y un entorno, que es mucho más cosa. Es como el que está... ...el que siempre está mirando. Gracias por la presencia. Gracias por la presencia. Gracias por la presencia. Muchas gracias. Muchos jóvenes, adultos de esta profesión musical, hay que continuar, mantener, estimular la llamada musical, la diálogo musical. Esto es súper bien. Los que están estudiando, los que están afuera, y entreteniendo a nosotros. Yo les digo que hay música. Una cepiña mala. Se levanta a ver si me pide el dedo. ¿Vale? No voy a decir el nombre. Hay música que debemos. ¿Vale? ¿Vale? Una cepiña. Y a todos los magníficos profesionales, musicales, que están en participar con nosotros en nuestra dirección, por su buen casa musical. Gracias. 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 Y a Fernando, que también. Magnífico profesional. Gracias. A Francisco, y su tipo técnico, con la organización del amigo Franco, con la organización de la reflexión. Para amigo Franco, Hola. . Bendito. Y a todos ustedes, muchas gracias, buenas tardes y buenas noches. Gracias.